Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso y esta es la parte final. Se dan cuenta que la historia fue muy cortita, muy bonita. Sigue el castillo de la voluntad y la osadía y el capítulo 7. Empecemos con el castillo de la voluntad y la osadía. Hacia el amanecer del día siguiente, el inverosimil trío llegó al último castigo. El último castillo era más alto que los otros y sus muros parecían más gruesos. Confiado de que atravesaría velozmente ese castillo, el caballero cruzó el puente evadizo con los animales. Cuando estaban a medio camino, se abrió de golpe la puerta del castillo y un enorme y amenazante dragón, cubierto de relucientes escamas verdes, surgió de su interior echando fuego por la boca, espantado. El caballero se paró en seco. Había visto muchos dragones, pero este no se parecía a ninguno, era enorme. Y las llamas salían no solo de su boca, como sucedía con cualquier dragón común y corriente, sino también de sus ojos y oídos. Y por si eso fuera poco, las llamas eran azules, lo cual quiere decir que este dragón tenía un alto contenido de butano. Había visto muchos dragones, pero este no parecía a ninguno, era enorme. Y las llamas salían no solo de su boca, como sucedía con cualquier dragón común y corriente. El caballero buscó su espada, pero su mano no encontró nada. Comenzó a temblar, con una voz débil e inocente. El caballero pidió ayuda a Merlín, mas para su desesperación el mago no aprendió. —¿Por qué no viene? —preguntó ansiosamente. —Al tiempo que esquivaba una llamarada azul del monstruo. —No lo sé —replicó Ardilla—, normalmente se puede contar con él. Rebeca, sentada sobre el hombro del caballero, la dio la cabeza y escuchó con atención. —Por lo que he podido captar Merlín hasta en París, en una conferencia de magos. —No me puede abandonar ahora —se dijo el caballero. —Me prometió que no habría dragones en el sendero de la verdad —se refería a los dragones comunes y corrientes—, rugió el monstruo con una voz que hizo temblar los árboles y que por poco hizo caer a Rebeca del hombro del caballero. La situación parecía seria. Un dragón que podía leer las mentes era definitivamente lo peor que podía esperar, pero de alguna manera el caballero logró dejar de temblar. La voz más fuerte y potente que pudo gritó. —Fuera de mi camino —bombona de butano gigante—, la bestia bufó, lanzando fuego en todas las direcciones. —Caramba, qué atrevido el gatito asustado. El caballero que no sabía qué hacer intentó ganar tiempo. —¿Qué haces en el castillo de la voluntad y la osadía? —preguntó. —¿Hay algún sitio mejor donde yo pueda vivir? —Soy el dragón del miedo y la duda. El caballero reconoció que el hombre era muy acertado. Miedo y duda era exactamente lo que sentía. El dragón volvió a vociferar. —Estoy aquí para acabar con todos los listillos que piensan que pueden derrotar a cualquiera simplemente porque han pasado por el castillo del conocimiento. Rebeca susurró al oído del caballero. —Marlin dijo una vez que el conocimiento de uno mismo podría matar al dragón del miedo y la duda. —¿Y tú lo crees? —susurró el caballero. —Sí —afirmó Rebeca con firmeza. —Pues entonces encárgate tú de ese lanzallamas verde. El caballero dio media vuelta y cruzó el puente elevadizo corriendo en retirada. —¡Jo, jo, jo! —río el dragón. Y con su último ojo por poco quema los pantalones del caballero. —¡Oh, retáis después de haber llegado tan lejos! —preguntó Ardilla, mientras el caballero se sacudía a las chispas de la espalda. —No lo sé —replicó él. —He llegado a habituarme en ciertos lujos como vivir. Sam intervino. —¿Cómo te soportas si no tienes voluntad y la osadía de poder aprueba el conocimiento que tienes de ti mismo? —¿Tú también crees que el conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y la duda? —preguntó el caballero. —Por supuesto, el conocimiento de uno mismo es la verdad. —Y ya sabes lo que dicen. La verdad es más poderosa que la espada. —Ya sé que eso no es lo que dice, pero hay alguien que lo haya probado y haya sobrevivido. Pero sutilmente, el caballero preguntó. Tan pronto como acabo de pronunciar esas palabras, el caballero recordó que no necesitaba probar nada. Era bueno, generoso y amoroso, por lo tanto, no debía sentir miedo ni dudas. El dragón no era más que una ilusión. El caballero dirigió la mirada a través del puente hacia donde se encontraba el monstruo, lanzando fuego hacia unos arbustos, por lo visto, para no perder la práctica, con el pensamiento en la mente de que el dragón solo existía si él creía que existía. El caballero inspiró profundamente y con lentitud volvió a atravesar el puente elevadizo. El dragón, por supuesto, fue a su encuentro, bufando y echando fuego esta vez. Sin embargo, el caballero siguió adelante, pero el coraje del caballero no tardó en comenzar a derretirse, al igual que su barba, con el calor de las llamaradas del dragón. Con un grito de temor y angustia, dio media vuelta y salió corriendo. El dragón dejó escapar una poderosa carcajada y disparó un chorro de fuego contra el caballero en retirada. Con un aullido de dolor, el caballero atravesó el puente como una bala con Rebeca y Ardilla tras él. Al divisar un pequeño arroyo, sumergió rápidamente su chamuscado trasero en el agua fresca, sofocando las llamas en el acto. Ardilla y Rebeca intentaban consolarlo desde la orilla. —¡Habéis sido muy valiente! —dijo Ardilla. —No está mal por tratarse del primer intento —añadió Rebeca. Sorprendido, el caballero miró desde donde estaba. —¿Cómo que el primer intento? —Aragela respondió con toda naturalidad. —Tendréis más suerte la segunda vez. El caballero respondió enfadado. —¡Tu irás la segunda vez! —Recordad que el dragón es solo una ilusión —dijo Rebeca. —¿Y el fuego que sale de su boca? ¿Eso también es una ilusión? —¡En efecto! —respondió Rebeca. —El fuego también era una ilusión. —¿Entonces cómo es que estoy sentado en este arroyo con el trasero quemado? —exigió el caballero. —Porque vos mismo hicisteis que el fuego fuera real al creer que el dragón era real. —Explicó Rebeca. —Si creéis que el dragón del miedo y la duda es real, le dais el poder de quemar vuestro trasero, o cualquier cosa —dijo Artilla. —Tienes razón. —Tienes razón —recobró. —Corroboró Sam. —Debe regresar y enfrentar al dragón de una vez por todas. El caballero se sintió acorralado. Eran tres contra uno. O mejor dicho, dos y medio contra uno. La mitad Sam del caballero estaba de acuerdo con Artilla y Rebeca, mientras que la otra mitad quería permanecer en el arroyo. Mientras el caballero luchaba contra un coraje que flaqueaba, oyó a Sam decir, —Dios le dio coraje al hombre. El hombre le da coraje a Dios. —Estoy harto de intentar comprender el significado de las cosas. Prefiero quedarme sentado en el arroyo y descansar. —Mira —lo animó Sam. —Si te enfrentas al dragón, hay una posibilidad de que lo elimines, pero si no te enfrentas a él, seguro él te destruirá. —Las decisiones son fáciles cuando solo hay una alternativa —dijo el caballero. Se puso en pie de mala gana. Inspiró profundamente y cruzó el puente elevadizo una vez más. El dragón le miró incrédulo. Era un tipo verdaderamente terco. —¿Otra vez? —bufó. —Esta vez sí que te pienso quemar. Pero esta vez el caballero que marchaba hacia el dragón era otro. Uno que cantaba una y otra vez, el miedo y la duda son ilusiones. El dragón lanzó gigantesca llamaradas contra el caballero una y otra vez, pero por más que lo intentaba no lograba hacerlo arder. A medida que el caballero se iba arcando, el dragón se iba haciendo cada vez más pequeño hasta que alcanzó el tamaño de una rana. Una vez extinguida su llama, el dragón comenzó a lanzar semillas. Esas semillas, las semillas de la duda, tampoco lograron detener al caballero. El dragón se iba haciendo aún más pequeño a medida que continuaba avanzando con determinación. —He vencido —exclamó el caballero victorioso. El dragón apenas podía hablar. —Quizás esta vez, pero regresaré una y otra vez para bloquear tu camino. Dicho esto, desapareció con una explosión de humo azul. —Regresa siempre que quiera —le gritó el caballero cada vez que lo hagas. —Yo seré más fuerte que tú, y tú serás más débil. Rebeca voló y aterrizó en el hombro del caballero. —¿Lo veis? Yo tenía razón, el conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y la duda. —Si realmente creías que era así, ¿por qué no me acompañaste cuando me acerqué al dragón? —preguntó el caballero, que ya no sentía inferior a su amiga emplumada. —Rebeca murió sus plumas. No quería interferir. Era vuestro viaje. Divertido, el caballero estiró el brazo para abrir la puerta del castillo. Pero el castillo de la bondad, de la voluntad y la osadía habían desaparecido. Sam le explicó. —No tienes que aprender sobre la voluntad y la osadía porque acabas de demostrar que ya las posees. El caballero echó la cabeza hacia atrás, riendo de pura alegría. Podía ver la cima de la montaña. El sendero parecía aún más empinado que antes, pero no importaba. Sabía que ya nada le podía detener. Capítulo 7 Y final En la cima de la verdad Centímetro a centímetro, palmo a palmo, el caballero escaló con los dedos ensangrentados por tener que aferrarse a las afiladas rocas. Cuando ya casi había llegado a la cima, se encontró con un canto rodado que bloqueaba su camino. Como siempre, había una inscripción sobre él. Aunque este universo poseo, nada poseo. Pues no puedo conocer lo desconocido, si me aferro a lo conocido. El caballero se sentía demasiado para superar al último obstáculo. Parecía imposible descifrar la inscripción y estar colgado de la pared de la montaña al mismo tiempo, pero sabía que debía intentarlo. Ardilla y Rebeca se sintieron tentadas de ayudarle. Pero se contuvieron, pues sabían que la ayuda puede debilitar a un ser humano. El caballero inspiró profundamente lo que aclaró un poco la mente. Leyó la última parte de la inscripción en voz alta. Pues no puedo conocer lo que desconozco, si me aferro a lo conocido. El caballero reflexionó sobre algunas de las cosas conocidas a las que se había aferrado durante toda su vida. Estaba su identidad. Quien creía que era y que no era. Estaban sus creencias, aquello que pensaba que era verdad y lo que consideraba falso. Y estaban sus juicios, las cosas que tenía buenas y aquellas que consideraba malas. El caballero observó la roca y su pensamiento terrible cruzó por su mente. También conocía la roca a la cual se aferraba para seguir con vida. Quería decir la inscripción que debía soltarse y dejarse caer al abismo de lo desconocido. Lo has cogido, caballero, dijo Sam. Tienes que soltarte. ¿Qué intentas hacer matarnos a los dos? Gritó el caballero. De hecho, ya estamos muriendo ahora mismo, dijo Sam. Mírate, estás tan delgado que podría deslizarte por debajo de una puerta y estás lleno de estrés y miedo. No estoy tan asustado como antes, dijo el caballero. En ese caso, déjate ir y confía, dijo Sam. ¿Que confía en quién? Replicó el caballero enfadado. Estaba harto de la filosofía de Sam. No es un quién, respondió Sam. No es un quién, sino un qué. ¿Un qué? Preguntó el caballero. Sí, dijo Sam. La vida, la fuerza, el universo, Dios, como quiera llamarlo. El caballero miró por encima de su hombro y vio que el abismo aparentemente infinito que había debajo de él. Déjate ir, susurró Sam con urgencia. El caballero no parecía tener alternativa. Perdía fuerza con cada segundo que pasaba y la sangre brotaba de sus dedos allí donde se aferraba la roca pensando que moriría. Se dejó ir y se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos. Recordó todas las cosas de su vida de las que había culpado a su madre y a su padre y a sus profesores, a su mujer, a su hijo, a sus amigos y a todos los demás. A medida que caía en el vacío, fue desprendiéndose de todos los juicios que había hecho contra ellos. Fue cayendo cada vez más rápidamente y vertiginosamente mientras su mente descendía hacia su corazón. Luego por primera vez en su vida contempló su vida con claridad, sin juzgar y sin excusarse. En ese instante aceptó toda la responsabilidad por su vida, por la influencia que la gente tenía sobre ella y por los acontecimientos que habían dado forma. A partir de ese momento fuera de sí mismo nunca más culparía a nada ni a nadie de todos los errores y desgracias. El reconocimiento de que él era la causa, no el efecto, le dio una nueva sensación de poder y ya no tenía miedo. Le sobrevino una desconocida sensación de calma y algo muy extraño le sucedió. Empezó a caer hacia arriba. Sí, parecía imposible, pero caía hacia arriba, surgiendo del abismo. Al abismo, al mismo tiempo, se seguía sintiendo conectado con lo más profundo de él, con el centro de la tierra. Continuó cayendo hacia arriba sabiendo que estaba unido al cielo o a la tierra. Repentinamente dejó caer y se encontró de pie encima de la montaña y comprendió el significado de la roca. Había soltado todo aquello que había temido y todo aquello que había sabido y poseído. Su voluntad de abarcar lo desconocido le había liberado. Ahora el universo era suyo, para ser experimentado y disfrutado. El caballero permaneció en la cima, respirando profundamente, y le sobrevino una sobrecogedora sensación de bienestar. Se sintió mareado por el encantamiento de ver, oír y sentir el universo que le rodeaba antes. El temor a lo desconocido iba entumeciendo sus sentimientos, pero ahora podía experimentar todo con una claridad sorprendente. La calidez del sol, del atardecer, la melodía de la suave brisa de la montaña y la belleza de las formas y los colores de la naturaleza que pintaban el paisaje, causaron un placer indescriptible al caballero. Su corazón rebosaba de amor, por sí mismo, por Julieta y Cristóbal, por Merlín, por Ardilla, por Rebeca, por la vida, por todo el maravilloso mundo. Rebeca y Ardilla observaron al caballero ponerse de rodillas con lágrimas de gratitud surgiendo de sus ojos. Casi muero por todas las lágrimas que no derramé, pensó. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, por su barba y por su peto. Como provenían de su corazón, estaban extraordinariamente calientes, de manera que no tardaron en derretir lo que quedaba de su armadura. El caballero lloraba de alegría. No volvería a ponerse su armadura y cabalgar en todas las direcciones nunca más. Nunca más vería a la gente de brillante reflejo de su acero, pensando que el sol estaba saliendo por el norte o poniéndose por el este. Sonrió a través de sus lágrimas ajeno a que una nueva radiante luz irradiaba de él. Una luz mucho más brillante y hermosa de la que su pulida armadura le ofrecía. Una luz destellante como un arroyo resplandeciente, como la luna, deslumbrante como el sol. Porque el caballero era el arroyo, era la luna, era el sol. Podía hacer todas esas cosas a la vez, y más, porque era uno con el universo. El caballero era amor.